¡Primer round, mis amigos! Frente a frente, Oscar Bonavena, Liotis Martin. Uno y dos del mundo están aquí. En esta recopilación de Knockout TV para todos ustedes. Ahí está Bonavena y su gente. Otra vez más de 20.000 espectadores. En corrientes y bullard. Liotis Martin inspira un momento de respeto en 1968. Que noqueó a Carmel Denberger. Perdió en decisión dividida con Henry Clark. Y viene de ganarle por Knockout técnico a Todd Spencer. Los tres integrantes del ranking mundial. Bonavena sigue este 1968. De Zora Foley. Con pasaje directo a Liotis Martin. Así se empastaban las cintas de noticiero. Y hemos reflejado todo este detalle. Para los nostálgicos. De este material inédito. Que renueva la biblioteca buxística. Con todo aquello que hace a Bonavena. Rungo al desquite con Joe Frazier. El señor Valpar de abre rápido la contienda. Un round más a los rincones. Liotis Martin, como ven, le da un toque más agresivo a su accioner. Que el que le dio en la pelea pasada a Zora Foley. Están frente a frente por primera vez. Bonavena quiere tomarlo en contra. Sin embargo es peligroso Liotis Martin. Atención al cross urdo del americano. Parece confundido y se queda en la barra de Bonavena. Nos quedamos con esta imagen mis amigos. El quinto round. Metidos ahí. En el cuerpo a cuerpo. En el golpe por golpe. Lo quiere meter en cuerda. Rungo. Atención que llegó bien con el cross arriba el argentino. Mete el clinch rápido en separación. Liotis Martin. Va a buscar de borde Bonavena. Sin embargo saca Martin el cross arriba. Cuesta encontrar el desequilibrio. Se hace intenso mis amigos. Va a meter distancia para apuntar bien con el cross urdo el argentino. Lo quiere acomodar ahí. Insiste con el clinch Liotis Martin. El árbitro les dice. Relojo, descanso, pausa. Así se conocía el ranking. Peleaban con postura top. Nervioso el negro Barrotaveña. El exdirector en la primera fila del ringside. Séptimo round. La pelea continúa. En este trabajo de recopilación de cintas viejas, de telecine convertido en televisión del siglo XXI. Que no caute y comparte con todos ustedes. Insiste en el clinch Martin. Se viene Bonavena. Buen desborde del argentino. Está imponiendo llegada y claridad. Otra vez el tiro al aire. Se repliega Martin. La campana en los rincones. Un round más en el Lunapark. Noveno round mis amigos. Salen a acelerar. En la ley del palo por palo. Del golpe por golpe. Otra vez clinch del americano Liotis Martin. Martin había promocionado su victoria por knockout sobre el Likkar. Aquel de la mordida de oreja de Ringo en los Juegos Panamericanos del Brasil. Otra vez metidos en infighting. Minima ventaja para Bonavena. En el cierre final del match. Uno por uno. Llega Ringo y conmueve a Martin sobre cuerdas. Sin embargo no relega ni regala posición Liotis Martin. Lo deja venir a Bonavena. Martin profesional desde 1962. Debutó en Canadá ganándole a Bobby Worgen. Terminó la pelea. Terminó la pelea mis amigos. Fallo. Puntos unánime. Bonavena puntos 10. Bonavena puntos 10. Gran victoria sobre Liotis Martin. Luz verde para el desquite con Joe Frazier.